Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y Zampit en Clearwater. Y Zampit en Clearwater. Y Zampit en Clearwater. En este caso estamos a 430 kilómetros de Montevideo. Entre medio de Rivera, la ciudad. Y la ciudad de Tacuarembó. Porque nos vinimos a Minas de Corrales. Que es en el departamento de Rivera. Pero que después estaremos contando un poquito. Porque ya tenemos a Javier pronto para salir con nosotros a recorrer. Nuestro guía estrella que nos va a estar acompañando. Y también, por cierto, una región que tiene mucha historia. Y mucha influencia también de los franceses. Y demás que vamos a estar descubriendo a lo largo de este trayecto en el programa. Y comenzamos entonces. ¿Qué les parece si recorriendo uno de los paseos más importantes? Sin duda. Uno de nuestros circuitos. Bueno Javier, un gusto poder compartir contigo. Que la gente también te conozca. Sos nuestro guía local. Con quien vamos a estar haciendo los circuitos con los pasajeros. Que si Dios quiere estaremos recorriendo toda la región. Después de la primavera. Pero en este caso estamos en Santa Ernestina. ¿No es verdad? Santa Ernestina. Pero el gusto es mío de poder recibirlo también. Bueno Javier, gracias. Santa Ernestina. Aquí era el centro donde se instalaron los franceses. En 1878. Y en solo dos años armaron toda una infraestructura para la explotación de oro. Y ellos tienen, cuando se instalan, tienen dos yacimientos. Uno que está atrás del pueblo para allá. Hacia el suroeste. Que es una cantera a cielo abierto. Y que tienen que trasladar el material desde allá. Hasta el otro lado de esa forestación. Que es donde está la represa. La primer represa hidroeléctrica. Donde tienen la fuente de energía para poder procesar todo el material. Es bien interesante contarle a la gente también. Que fueron los primeros que desarrollaron energía eléctrica. Y que lo hicieron de forma propia. Es el primer caso en la historia del Uruguay. Dicen que es la primer represa hidroeléctrica de Sudamérica. Bueno amigos, seguimos en Minas de Corrales. En este caso estoy con Yamandú, un amigo, hombre con el cual hemos compartido cosas, nativo del lugar. Yamandú es un amigo que realmente ha viajado mucho, con nosotros también, con Cicerone, gracias a Dios, hemos podido compartir muchos viajes. Pero bueno, en este caso yo te estoy visitando, vos sos el lugareño, tenés mucho que ver también con lo que estamos haciendo, porque bueno, nos insististe, nos convenciste del producto, de la importancia de promover el circuito de la minería y de venir. Así que acá estamos disfrutándolo y agradeciéndote. Bueno, una alegría tremenda que vinieras tú, que el grupo de Cicerone, podemos decir, Franco, Verónica, venir a nuestra casa. Las puertas están abiertas, sabemos que tenemos muchas cosas para mostrarles a nivel de turismo, no mostrarles a ustedes, sino a todo el Uruguay prácticamente. Nos visitan seguidos y vamos a aprovechar la oportunidad de hacerlos venir más seguidos. Bueno, y nosotros trataremos de venir a compartir el turismo, que bien vale la pena. Así que Yamandú, gracias por acompañarnos, gracias por motivarnos y también por recibirnos como lugareños que sos. Bueno, yo los invito a todos los que vean el programa tuyo, que es muy visto, porque cuando los viajes nuestros, muchos nos llamaban, te vimos, te vimos en televisión. Así que te vimos. ¿Por dónde andabas? Entonces yo le digo a los amigos que cuando tengan que viajar, esperemos que pase todo, que se acuerden de ustedes, que se acuerden de Cicerone, que la atención de ustedes no es porque te das presente, Diego, no es porque Franco te da presente, es muy buena. Hemos ido con algún guía y los guías que ustedes contratan, desde el primer momento hasta el último, siempre estamos muy bien acompañados. Bueno, amigos, les invitábamos a recorrer Minas de Corrales y la verdad que Minas de Corrales tiene un producto turístico bien interesante. Vos sos guía, participás de ese proyecto, recibís a los pasajeros, van a estar recibiéndonos a nosotros en el hotel. Y la verdad que, digamos, lo hablábamos fuera de micrófonos, Minas de Corrales te termina sorprendiendo. Sí, es verdad. Primero, gracias por visitarnos. Para nosotros es un placer porque nos encanta lo que hacemos. Y es cierto, te termina sorprendiendo. Es un lugar que uno no sabe que está ahí y que es como una joyita escondida. Tiene cosas tan interesantes e históricas. Ha participado activamente en lo que es la historia económica del Uruguay. Sin embargo, no todos lo sabemos a esos hasta que no vamos. Y ahí, por suerte, hay gente que nos lo cuenta. Hay gente que nos cuenta cómo fueron esas cosas y hay lugares que nos cuentan cómo fueron esas cosas. Minas de Corrales, vos tenés la primer represa hidroeléctrica que hubo en toda América del Sur. Y poca gente sabe que está ahí. Estamos hablando de América del Sur entera. ¿Y por qué está ahí? Porque nadie fue y dijo, bueno, mirá qué lindo lugar, vamos a poner una represa hidroeléctrica acá. No, aparte, digo, llegar con los insumos para haberla instalado, digo, fue prácticamente una proeza. Totalmente. Y a veces nosotros que nos consideramos muy europeos, los uruguayos en general, y por ende, digamos, la cultura francesa está como muy arraigada en la capital. Lo cierto es que Minas de Corrales debe haber sido el anclaje más importante que hubo para el desarrollo de una colonia francesa. Totalmente. Y eso también tiene que ver con la historia de Gardel, ¿no? Totalmente, totalmente. Minas de Corrales, más bien Santa Ernestina, porque en aquella época el pueblo era Santa Ernestina. El pueblo que llegó a ser propuesto como capital departamental cuando se forma el departamento, por la importancia económica. Eso en realidad era... Era Tacuarembó, era Tacuarembó, todo el departamento de Tacuarembó, y después cuando se separa y se forma el departamento de Rivera, se propone Santa Ernestina como capital departamental. Obviamente después fue un tema de fronteras y demás, quedó Villa Ceballos, que hoy es Rivera. Correcto. Pero sí, los franceses se fueron con todo para ir, hubo franceses, hubo ingleses, que fueron como que los grandes, pero en realidad era un lugar tan cosmopolita, porque los mineros venían de Europa. Todos. Hay un lugar que no precisa presentación. Un espacio siempre de puertas abiertas, en el que se respira cultura, que reúne excelencia gastronómica. Espacios para el relax y la diversión. Que ofrece el mayor centro de convenciones de la ciudad, y es un punto de encuentro con el entretenimiento. Un lugar con historia, que se renueva, pero mantiene su esencia. Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel. Un clásico siempre joven. Vas, vas porque querés conocer, vas porque querés conocer más, vas porque lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo, nosotros te cuidamos. Somos Coris, asistencia médica, personal y protección en todo el mundo. Entra en coris.com y entrate cómo vamos a cuidarte. Coris, asistencia al viajero, asistencia para vos. Negociar. Es un arte con el que nacemos. Llora, no llora. Llora, no llora. Ah, se calmó por fin. En el barrio, una de Uruguay, tres comunes. Con los amigos, ¿quién hace el asado? ¿Quién pone la casa? ¿Quién hace las compras? Y con la pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Y quién saca el cacho? Marchaste, sacás al cacho. Con el cacho también negociás. Cacho, por favor, estás haciendo una escena. Te autonegocias una ensaladita con guarnición de milanesa y helado. Frío o calor en la oficina, playa o nieve en vacaciones. Y hasta con quién pasar las fiestas. Y el FBI lo resuelve. Negociar es una tarea infinita. Blanco o tinto. Y lleva a los dos. Por suerte hay un lugar donde no necesitas negociar. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Buenas noticias para el turismo, amigos. Comenzó a operar Europa. Así que también al turismo nacional le vamos a sumar todos nuestros circuitos por Europa. Ya comienzan los grupos a partir de este mes. Y tenemos viajes por todos los destinos. Seguramente, cuidándonos y con los protocolos, los grupos van a ser pequeños. De 6, de 8, de 10, de 15 o 20 personas máximo. Pero es la forma justamente de hacerlo con seguridad y responsabilidad. Tenemos todos los destinos. Van a poder hacer circuitos europeos completos. Pero podrán hacer después circuitos específicos en España, en Portugal, en Francia, en Italia. Pueden ir al centro europeo, Alemania. Podemos hacer algunos países del este que estén dentro justamente de los protocolos de confirmación que están justamente bajo la seguridad que nos da el sistema en el cual estamos trabajando también en Uruguay. Así que tenemos turismo nacional con Cicerone y tenemos toda Europa para disfrutar con ustedes. Si sos de los que cuida su auto, Maranero Sport es tu nueva opción. El mejor servicio, la atención personalizada, la calidad técnica y una respuesta integral para tu unidad ya no dependen de otros. En Juan José de Amézaga, 1516 y Avenida General Flores, te espera este grupo de jóvenes profesionales comprometidos con la calidad y la imagen de tu auto. Una propuesta de servicios integrales en el que recibirás un diagnóstico preciso y confiable. Un soporte técnico joven, dinámico y experiente. Comprometido con la calidad y los resultados. Una buena opción. Maranero Sport es tu oportunidad de obtener el mejor servicio al precio justo. El próximo 22, 23, 24 y 25 de agosto hacemos nuestro clásico viaje de la nostalgia. Este año dividido en dos establecimientos bien importantes. Uno en el Arapay Termal y el otro en el Hotel de Arlago que yo voy a participar. Y en este caso quiero decirles que las plazas son totalmente limitadas porque tenemos que cumplir con los protocolos. El equipo del Cicerone Latin Music tiene todo previsto y el hotel también para darnos un sinfín de activos. Actividades justamente con el distanciamiento y las características que tenemos que estar para hacerlo con total seguridad y disfrutar. Tendremos nuestra noche de la nostalgia con espectáculos en vivo como siempre lo hemos hecho. Y en este caso ustedes también lo van a disfrutar. Pero solo 100 personas podrán participar porque hemos contratado el hotel en exclusividad para nosotros. Y para mantener justamente el distanciamiento social y que ustedes lo puedan hacer con total seguridad, hemos resuelto esta actividad. Así que por favor confirmen su reserva porque solo 100 pasajeros podrán asistir y participar con nosotros de estos cuatro días inolvidables. Chau. 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 Gracias.